hoy se cumplen 100 años de alfa romeo en argentina es decir en 1923 una familia que trajo la marca acá a nuestro país un montón de historia de una marca italiana de un país lleno de inmigrantes de italia que supieron recibir con gran cariño a la marca y se armó toda una comunidad de fanáticos y hoy estamos acá en la embajada de italia para festejar los 100 años de alfa romeo en argentina en su histórica sede de palermo el embajador fabrizio lucentini recibió figuras del mundo automotor y del espectáculo que se reunieron para agasajar por el primer siglo del visione en nuestro país en el año 1923 eduardo carú se convirtió en el primer representante de alfa romeo en la argentina junto a su hijo eduardito trajeron las primeras unidades del modelo rl que eran autos que se usaban para competición ellos traían los chasis de italia y las carrocerías se fabricaban acá en la argentina los carú pusieron un local muy lindo en buenos aires en la esquina de la avenida santa fe y talca guano la historia de alfa romeo en la argentina se parece mucho a la historia de nuestro país durante el último siglo durante muchos años la importación de autos estuvo cerrada e hizo que cambiara muchas veces de mano la representación oficial alfa romeo no es sólo una gran marca por su historia su trayectoria y sus modelos icónicos también lo es por su historia presente desde 2009 alfa romeo del centro milano son los representantes oficiales en la argentina el alfa romeo mito fue un modelo muy exitoso tanto en europa como en nuestro país es una marca que representa a la itanealidad la deportividad y el diseño y la elegancia ahora vamos a hablar del alfa romeo julia y estelvio que tienen que ver con este contexto tienen que ver con 100 aniversario el mítico trébol de cuatro hojas celebra su centenario honrando su historia deportiva la firma del visione presentó en europa esta nueva serie especial que rindo homenaje al icónico emblema del trébol que acompaña sus vehículos de competición y versiones deportivas desde 1923 además de detalles estéticos exclusivos ambos suman un plus de potencia al motor b6 biturbo llevado hasta los 520 caballos de fuerza alfa romeo es una de las marcas con mayor historia y tradición deportiva más allá del siempre distinguido diseño de sus productos la deportividad o el core esportivo está presente en su adn tanto en su gama de calle como sus numerosas participaciones y campeonatos en la competición ambos lucen una personalización sutil pero exclusiva que las distingue de las versiones de la serie además de los faros matrix led que incorporan su actualización se destaca la parrilla fabricada en fibra de carbono material presente también en el splitter delantero faldones laterales y el spoiler trasero puertas adentro de la deportividad se presentan detalles como los numerosos apliques en fibra de carbono al tapizado de las butacas y otros revestimientos de cuero alcántara se suman las costuras en color dorado y el logo en referencia a los 100 años bordado en la plancha frontal del lado del acompañante creo que además de la potencia estética la edición aniversario viene acompañada de un plus de potencia el motor naftero b6 de 2.9 biturbo de origen ferrari lleva la potencia de hasta 520 caballos asociada a la caja automática de 8 marchas y en este caso un diferencial mecánico autoblocante también tomado de gta para ofrecer mayor agilidad y velocidad en el paso por curvas esta nueva serie especial ya nace siendo prácticamente un vehículo de colección solo 100 unidades serán producidas tanto del giulia como del estelvio con un precio común no fue informado pero que se espera que supere ampliamente los 100.000 euros de la versión cuadrifoglio estándar